en este caso voy a mostrar cómo voy a hacer la paleta de los pro marker de Winsor & Newton donde voy a armar una paleta de pieles haciendo distintas combinaciones para ello lo que hice fue descargar esta paleta la descargué de internet donde tiene los cuadraditos no acá tiene el pro marker y tiene los cuadraditos vacíos y les recomiendo que la busquen o por ahí no es necesario ni siquiera que la impriman sino que prueben en una hoja y vayan tomando notas no de las combinaciones de los colores vamos a ver entonces cómo armar esta paleta de pieles con los pro markers si lo voy a explicar rápidamente ahora lo vamos a ver pero voy a ir haciendo las combinaciones de cada uno de los marcadores como base y voy a ir sumándole a cada marcador los otros colores de la selección de pieles que yo mismo hice de esta manera vamos a tener unas pieles más amarillentas otras más rosadas vamos a tener sombras de varios tipos y vamos a ver que vamos a ir desde situaciones de luz altas a otras intermedias y finalmente unas más bajas acá voy a mostrar rápidamente cómo armé la paleta lo que hice es poner cada uno de los colores que seleccioné para la paleta de pieles que van a aparecer acá abajo a la derecha en una fila completa y después le voy sumando los colores de valor más bajo de esta manera voy a ir mezclando el original digamos el primer renglón con los otros colores que le van a seguir bajando en el valor de esta manera voy a obtener las mezclas entre todos los colores pieles que tengo les voy a poner el nombre el nombre del primer casillero es el del color propiamente dicho y después cada casillero va a tener el nombre del color que se le adicionó de esta manera voy a tener una paleta completa donde voy a tener pieles amarillentas tonos rosados duraznos anaranjados e incluso las sombras si te gustó este vídeo te recomiendo que lo comentes con tus amigos que lo compartas dale like suscribirte al canal así somos cada vez más en esta comunidad que es taller online